En ese momento lo que entendí es que ser negra era algo malo. Como si algo estuviera mal conmigo, digamos. Los padres te dicen, tú tienes que adelantar la raza. Entonces desde niño te van enseñando de qué color debe ser la persona que esté contigo. Cuando él me pide que fuera su novia, faltaba para que llegara el día de la cita. Y con otras amigas nos reunimos en el transcurso de esos días. Y me dice, dice que su mano te quiere. Y se le suena que estás muy prieta, que pareces la orilla del comando. Las veo y me veo. Nos veo. Lo que me pasó a mí, te pasó a ti. Nos pasó a muchas. Nos sigue pasando. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo se trasciende una experiencia racista? ¿Cómo se transforma? No podemos controlar lo que la gente nos dice o hace. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y lo que hacemos con ello.